que hicimos pues si quieres configuramos ahora la antena lab 120 de segunda generación para que veas que es una nueva interfaz es muy diferente y bueno para que vayas conociendo cómo está correcto correcto a la antena y me dice este que ocupe no sé si lo voy a ver en la siguiente dirección ajá dice togeo dice este y es la IP le comento a ver para este entrar en contexto ajá pusimos una él tiene una torre en su casa su casa está como a dos kilómetros de aquí pero su casa está en un punto más bajo que mi casa ajá mi casa está más alta que la casa de él y no llega ok entonces me dijo busca un punto más alto de tu casa para que pueda llegar a mi casa ajá voy a ir más hacia el norte otros 4 o 5 kilómetros hacia el norte y ahí mi tío tiene un potero ajá y hay un cerro alto ahí en ese cerro alto colocamos una torre de zeta creo que me dijo zeta no zeta treinta zeta treinta y cinco y zeta cuarenta ándale de zeta y este y en esa torre lo alimentamos por medio de un este panel solar ajá y este está funcionando como repetidor él envía señal a ese cerro y de ese cerro me regresa la señal a mi casa ¿me explico? ajá esa es la que me está recibiendo la señal del rancho para acá pues si le pusimos rancho ok y tenemos una sectorial de arriba que es con la que le estamos este él le está repartiendo a los vecinos de aquí a cinco o seis casas de aquí ehh con esa sectorial una sectorial ap light ap ¿no? ajá lap 120 se dice lap 120 ah pues esa, 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 este esa, esa sectorial que tenemos ahí arriba no entiendo yo la verdad nunca pues yo no sé, le digo, o sea prácticamente no no sé cómo es que lo hace ehh lo, lo desconozco pues ok ahora este no sé si te ha comentado él de que los software o los firmware de la antena de segunda generación hay que bajarlo al software o al firmware más bajo bueno, no bajo sino que a un firmware donde sea compactible con las antenas live beam normales que configuramos ayer o antier ¿no? si, si, antier si, antier eh ok yo lo que hago siempre es bajarle la versión al al firmware de la antena que trae actual esa antena bajarlo a porque trae la 8.7.11 y hay que bajarlo a 8.5.4 para que sean compactibles bueno, bueno si son compactibles eh y se pueden enlazar pero te dan problemas después por eso yo recomiendo que se baje el firmware a una versión más más antigua y funcionen correctamente tienen un poquito más de rendimiento lo que él está haciendo quiero dominar lo mismo que él hace pero partiendo de si, si, si o sea desde el inicio pues exactamente desde el punto que ya conozco que sé que tengo que configurar la la antena en la casa en este caso de donde tenga la línea ajá y ahí la tengo que enviar a a una sectorial para que la envíe a otras casas ok lo primero lo primero bueno tener tener el servicio ya tienes el servicio de internet en un punto ahora si en ese punto quieres desde ahí emitir la señal para repartir a tus clientes pues lógicamente ahí vas a subir y poner la sectorial para que empieces a enlazar a los clientes ahora si tus clientes no están ahí alrededor donde tienes el internet necesitas hacer un enlace punto a punto a otro lugar a otro rancho a otra colonia una vez que hagas el enlace punto a punto ya tienes el internet del otro lado entonces si en esa colonia quieres repartir internet entonces ya tendrías que conectar aparte del enlace que ya está hecho tú tendrías que conectar tu sectorial ahora si que de un switch o del mismo cable que viene de la antena lo conectas a la LAN de LAN al POE de la antena sectorial y la sectorial lo colocas en un ángulo donde vas a tener tus clientes ajá y de ahí pues conectar tus clientes de forma cliente cliente perdón conectar tus clientes punto multipunto con la sectorial ajá ok entonces entonces ahorita así como lo comento el punto más bajo lo tiene el punto más alto está pasando 3, 4 kilómetros adelante de mi casa hacia el norte yo estoy en medio de ellos dos el primero envía la señal al rancho y del rancho me repite a mí en el rancho él obviamente tiene una sectorial y obviamente tiene un punto apunto con una AC ¿cierto? ok y yo aquí en mi casa arriba de mi casa tengo una AC que está recibiendo la señal del rancho para captar la señal que me está mandando él desde allá baja a mi este modem a mi modem router ajá a mi modem y de mi modem vuelve a subir otra vez al aquí arriba de mi casa y ahí tiene él una sectorial una litera B y de ahí ya está repartiendo a las demás personas ok perfecto entonces está triangulando él pues para llegar a contigo y de ahí repartir a sus clientes a donde estén pues al lugar arriba de tu casa ¿no? hacia los lados sí ajá entonces ahorita por ejemplo ese modem que yo tengo aquí de él yo puedo repartir señal de esta central que tengo río en mi casa sí sí pero la pero la configuración que él tiene pues no no te la sabes él solamente él lo tiene pues me dijo que es la que me dijo ahorita a la sectorial dice este a ver entra la entra la IP que dice que la terminación que este ciento no 219 ¿no? es la IP ajá entonces entro a 219 pero no te dio no te dio el usuario el usuario es 23 por ciento es el togeo es el usuario y la contraseña y la contraseña y la contraseña ¿cuál es? esta esta es la contraseña y el usuario este nada más ah ok ok a ver entra entonces a ver no te lo no te lo no te lo hay otro hay veces que él entra cuando entra a la sectorial es que ya no es la página ya no es ya es otra página se cambia la interfaz el interfaz así en generalizado viene siendo como que comparándolo con otra cosa por lo que te digo ahorita si conectas la sectorial para que conozcas la interfaz de la segunda generación ya vimos que la primera generación que es la M generación M es la que configuramos antier que es la que tenía antes o sea antes de salir la segunda generación es el interfaz básico pues que en gris y te pedía lo que es el usuario y contraseña ahorita la segunda generación ya te aparece de otro tipo pues es diferente pero la configuración es lo mismo nada más el interfaz es diferente no te está dejando entrar ¿verdad? no entonces no es estás conectado al router al de tu casa ¿no? a ver teclea la de tu router a ver a ver dale enter dale enter ahí si no no es no te dio la dirección IP de la antena a ver a ver métete a tu router ahora terminación 254 ajá ajá le dije lo mismo 192 punto 100 268 punto 1 punto 2 54 ¿no? no serían 2 el segmento 2 ahí punto 2 ahí punto 2 54 ahí ahí está pero no tiene una contraseña pon la contraseña que te que él te pasó a ver si entras nada más a ver espérame ya sabía yo que no era el millón tan fácil por eso mismo lo que quiero hacer es ahorita tuve que ir a bajar la antena bueno ayer tuve que bajar la antena de de la casa de mi tía porque si está muy fuerte el el aire el aire y me da miedo que tirara la antena ajá y este y este ¿cómo se llama? pero quiero aprender a construir la sectorial para poder ir a la casa de mi y y a montar de nuevo la la este en este caso ya sería montar la ¿cómo se llama? montar la sectorial ya configurada y este configurar tres antenas eh tengo tres casas ahí diferentes de tres primos son ellos tienen internet pero solo para para comprobar de que estoy repartiendo la sienta con la sectorial bien voy a hacer unas pruebas ahí pues ellos si 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 quieres ahorita si quieres ahorita conecta la sectorial y configuramos y ya te voy mostrando como cuál es el paso si si porque esto de aquí bueno necesito la contraseña si es más complicado que tenga si voy por el POE tendría que traer el POE y lo mismo ¿no? si cables ajá si lo mismo igual cuántas antenas liveing vas a vas a conectar ahorita tienes una una la sectorial y una liveing vamos a configurar para que veas cómo se configura entonces conecta el cable LAN de la lab a la computadora correcto bien vamos a red internet nos vamos a conseguir la configuración avanzada de red la configuración nosotros compartimos y no arriba 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 más arriba más arriba más arriba ¿dónde entraste? que ya no vi dónde entraste a ver hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta abajo si si adaptador ¿no? eh adaptador de red muy bien y nos vamos al tercero ¿no? si propiedades siempre vamos a hacer esto eh aquí la siguiente configuración 192 punto 168 eh 2 acuérdate que acuérdate que todas las antenas es terminación 1 el segmento 1 siempre van a hacer los uniquitos segmentos 1 ¿y 20? no ahí es cualquiera ahí no no tiene que ir la dirección IP de la antena ahí tú le estás asignando una IP a tu computadora para poder entrar a la antena entonces puede ser cualquiera cualquier número menos el 20 así es así es esa IP no importa que me la presta porque nada más es para para como se llama para si esa es una referencia más que ese IP que le pones arriba es una IP que le puedes poner un número cualquiera porque le estás asignando un segmento de red a tu computadora o a tu adaptador ese no importa menos el 20 o el 20 lo vas a poner abajo en la puerta de predeterminada porque vas a entrar a la antena que vas a configurar ese si a fuerzas va a ir 20 al último esa ajá acuerda que todas las Ubiquiti segmento 1 es siempre van a ser siempre terminan con 1.20 todas cuando son de fábricas ok ya verificamos que está ahí reconociendo la red entonces ya minimizamos eso y nos vamos a a una página ok ok si tienes una libreta donde vas anotando todo no no en este caso es para la para la sectorial ok sectorial y la IP primera es para darle nada más este referencia así así es la puerta de enlace 192 168 punto 1 punto 20 es por antenas cuando están de fábricas así es si si ocupo otro tipo de antena por ejemplo este no se desde otra marca me imagino que ahí va a venir el el segmento el si así es ok ok entonces ya viste que es un interfaz nuevo ya ves que es diferente vale entonces aquí seleccionamos el idioma español primero primero el idioma primero el idioma ajá idioma idioma ahí está ok ahora sí seleccionamos el país México ahora sí le aceptamos los términos y le damos continuar ahora sí vas a ponerle un usuario vas a utilizar un usuario en todas las antenas AC porque la anterior ya ves que no cambió la VNT no ese siempre no no lo cambiamos si quieres utilizar la misma aquí ponle igual VNT y la misma contraseña VNT 2023 para que igual no te llenes de tanta información y sea la misma para cualquier configuración aquí le pongo cualquier VNT así y abajo tengo que ponerlo bien no arriba es es el usuario y abajo y abajo son las contraseñas cuál vas a poner VNT igual y cuatro números 28 86 esos números símbolos sí yo a veces le pongo un arroba al inicio y el resto normal le pongo y si le puedo poner un arroba si ya tienes anotado vale a ver a ver si tú lo aceptas ok cambia la de primero lenguaje ¿no? sí ok ahí ponle si quieres tu nombre porque dice ahí que no debes de ponerle VNT algo así te dijo no sé no sé no sé no sé algo dice ahí ¿no? dice aquí play surf like A ver, ignora esa, ponla otra vez abajo Igual puedes poner Bernaba Y los números que pusiste ahorita Si Ok ¿Ya está anotado entonces? Eh, si, está anotado El usuario es Bernaba Y la contraseña es esta Muy bien Ándale Ok Qué razón Maldita sea, yo vería que él Este Acaba en su celular Esta misma pantalla Pero pues No sabía yo de dónde salía esta pantalla Más que cuando él sacaba esta pantalla Es que se conectaba a la A la sectorial, ¿no? Así es Si todas las antenas de él que utiliza Son de segunda generación Pues es el mismo interfaz Todas son las mismas que el último De esa misma que hemos comprado Así es Ahora, aquí lo que te digo Mira, la versión que tiene aquí arriba Es la versión ¿Qué? 8.7.1 A ver, a ver, a ver ¿No vi qué? Arriba, arriba Aquí arriba Así es Esta Ajá Ahora, este Te digo Cuando son antenas de la misma marca Perdón De la misma generación Pues no hay ningún problema Se conectan sin problema Pero cuando vas a conectar Este Segunda generación Con Live-Bing normales Entonces hay que bajar la La versión A una versión más antigua Para que sean Compactible ¿Live-Bing normal Es una M5 O sin M5? No, esa es la normal O sea, la La I-Bing M5 es la normal O sea, no hay otra Esa es la normal Ajá Si unos Live M5 Hay que bajar la versión Ajá Hay que bajar la Hay que bajar la versión De la De la Antena sectoriales De la Tecnología AC Muy bien ¿A qué versión la bajamos? A A la versión 8.5.4 Ajá Ok Sí, porque Mira Me ha sucedido Cosas Y experiencias Y Muchos de los clientes Han tenido problemas Habrá gente Que diga No, sabes que Yo sí pude conectar Y me aparecieron Se conectaron Perfectamente bien Y no hubo problema Bueno, ahí a ellos Pero Nosotros hemos experimentado Eso y Hemos tenido falla Entonces Por lo tanto Bajamos la versión Y pues Nos ha funcionado ¿No? Entonces Hasta ahorita Con la versión Que hemos bajado Así lo hemos conectado Entonces Ah bueno Vamos a irnos A A ver Sí No sé No sé Si lo puedas No sé Si lo puedas Abrir Ahí Ahí en la lab Sí, sí, sí Aquí en la lab Tengo de O O te lo mando Aquí al Al chat De donde estamos A ver Igual A ver Ahí está Ajá Ya vi que en el chat Me apareció algo Ajá Ok Ábrelo Ok Ahí Ahí si ves Mira En la pantalla De abajo Bueno Aquí en la barra De búsqueda Vete ahí En la barra De búsqueda Para que Le pongas ahí Lab 120 LAP 120 Así es Ahí está Mira Ya te aparecía Viste La parte de abajo Selecciónalo Ajá Selecciónalo Dale click Pues Ok Ahora Si te fijas Abajo Ahora sí Que en el Las versiones De abajo Ya te aparecen Todas las versiones Desde la más antigua Hasta la más reciente ¿No? Entonces Hay que buscar La versión 8.5.4 Está en la 24 de mayo 2018 Dice ahí 24 de mayo 2018 2016 2018 Aquí está 24 de mayo Esta no Ok A esa Te vas a tu lado Derecho Y dice Descargar Ok Ahí en esa página Guardalo No sé Como La puedes Guardar Ahí como Favorito No sé Donde la puedes Guardar Para que Cualquier cosa Busques Esa página Y descargues La versión Que tú busques O sea Eso lo puedo hacer Con otras Con otras Antenas Otras versiones Pero la recomendación La 8.5.4 En El caso De que maneje La sectorial Casi Y M M5 M5 Normales Así es Ok Muy bien Va Entonces Esperamos Que se descargue Ya se descargó El El software El firmware Perdón O dale otra vez Descargar A ver Que dice A ver Esperame Este Descargado Ya se ha descargado ¿No? Si Mira Ahí está Vete a la carpeta Ahora Y Ahora más La jalas Al escritorio Y ahorita La cargamos Ok Perfecto Ahora vamos A la antena Entra en la configuración Ahí ¿Dónde está El Andale Ahí Sale Ahora nos vamos A la parte Izquierda A donde está El icono De un engrame A ese sistema Ok Ahora nos vamos Ahí donde dice Buscar actualizaciones Subir Fingware Vamos a Seleccionar Dice Subir Y Vete a Escritorio A buscar El Andale Vamos a Abrir Y lo está Subiendo Ahorita te va a aparecer Si quieres Continuar Con la actualización Ahí está Ahora dice Actualizar Le das Actualizar Y vamos a Esperar Que cargue El archivo Y lo actualice Y se va a reiniciar La antena Y vamos A volver a entrar Otra vez Y ya Arriba me aparece Light AP AC Espacio WA 8.5.4 Correcto Entonces Cada Cada Este Sectorial Que yo vaya a Utilizar En cualquier lugar Lo recomendable Es La patria Este 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 Ya tienes Ahí Ajá Ya tienes La versión Ahí Y nada más La subes Para que no Lo descargues Nuevamente Si ya Lo tienes Descargado Ajá Las Empatriciones Aparecen Ahí Este Que Este O sea Son Conforme van Pasando los años Se van Actualizando Es correcto Cada año Van Actualizando Van Metiendo Nuevos Este No sé Algún Otro parámetro Por ahí La van Van Este Actualizando Entonces Pues Ahora si Que Son como Versiones Como que Se va Mejorando Pues Pero te Digo Mientras Utilices Antenas AC De segunda Generación En todos Lados Pues no Necesitas Actualizarlo A una Versión Antigua Pero si Utilizas Antenas Lightbeam Entonces Si necesitas Bajarlo Un poquito Las Antenas De segunda Generación ¿Cuáles Son? Las que Tienes Arriba De tu Casa Las AC Si También Este Es AC La sectorial Es AC Es que Su nombre Su nombre Es Lightbeam M5 AC Segunda Generación Y Este Es LAB 120 AC Segunda Generación Ok Ajá Muy bien Ya se Revisión Ajá La Contra Seña Es Si te Fijas Aquí Ya cambió Ya cambió Un poquito El panorama Mira Ya no están Ya no están Las opciones Del lado Izquierdo Ya lo tienes Aquí de frente Ajá Exactamente Muy bien Vale Vamos a Desactivar Vamos a Desactivar Buscar Actualizaciones Desactívalo Buscar Actualizaciones Dale Dale En guardar Dale En guardar Ajá Esta Esta Aplica Los cambios Pero Igual En otras En En otras Cosas No se reinicia Nada más La aplica Y ya No como La otra Cada cosa Que modifica Se reinicia Ok A ver Dale Refrescar Ahí porfa Refresco Ahí Ahí está Aquí Aquí también Le puedes Este El nombre Del dispositivo También le puedes Poner ahí Este No se Antena Principal O Lab O Antena De prueba O Antena De prueba Pero Le pones La 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 Lultima Que Diza Que Diga Pues Lab 120 Se refiere A la Sectorial Ándale Te recomiendo Que actives Por ejemplo La fecha De inicio Y todo Y la Actualices La hora De la antena Pero muchos No lo hacen Yo siempre Lo pongo La fecha Que se inicia Y la Y la zona Horaria ¿No? Menos 6 ¿No? Así es Perfecto Menos 6 Una horaria Menos 6 Y ya le das A guardar Ok Ahora Vamos a ver A ver Devuélveme Otra vez Los datos Reinicia Más rápido ¿No? Aplica el cambio Más rápido Si Aplica Mucho más rápido Y entra A la pantalla Mucho más rápido Ahora En la pestaña De servicios Ahí no Tenemos nada Que hacer Métete ahí A ver Que te aparecen Servicios No No te aparece Casi nada Ahí no Tenemos nada Que mover Ni el puerto Del servidor No No Nada En el tiempo Espíritu Ahora vete Ahí en red Red Ajá Y aquí Pues ya es Donde vas a Configurar Este En qué modo Vas a Bueno Aquí se va a Configurar Como se llama La IP Que le vas a Dar a la antena A la sectorial Así es Vamos a Cambiarla Acá Dirección IP Ajá Ponle la 120 Para que Igual ahí Tengas una referencia Que es la 120 Ándale Esa dirección IP Me la tengo que Grabar Exactamente Tienes que anotarlo Dirección Como le puse el nombre Le puse el nombre Antena de prueba Lab 120 Creo Pero ese El nombre Que le pusiste Nada más Es para Identificarlo Dentro de la De la pantalla Aquí mira Porque ya ves Si arriba De tu pestaña Te aparece Antena de prueba Lab 120 Ya ves Ahí arriba Ajá Pero ese Esa todavía No es el nombre De la red O sea Nada más El nombre Que le está dando La pura antena Nada más Ok Nombre De la antena Nada más Así es La dirección IP Va a ser 192.168.1.120 Sale La fuerza de acceso Aquí Aquí son Las cosas más importantes En qué segmento Vas a conectar Tu antena Cuando vayas A configurar Tus antenas Debe de tener En cuenta En qué segmento Se van a conectar Por ejemplo Si vas a conectarlo En segmento De Telmex Que ya sabes Que es terminación 1.254 El segmento 1 Ahora si vas a conectarlo A otra red Por ejemplo Si en este caso Lo conectaras A tu casa Sabemos El modem De tu casa Que es el segmento 2 Por lo tanto Sería Sería Tu segmento La puerta de alance 192.168.2 .254 No Eso si va a cambiar Dependiendo A qué red Vas a conectarlo No Eso siempre va a cambiar Pero en este caso Si tú ya sabes Dónde la vas a conectar Es el segmento de red Que vamos a configurar A las antenas Si Por ejemplo Las vamos a conectar Las de La 2 La de mi tía Se quedó en segmento 2 No La que acabamos De configurar ayer No Se quedó en segmento 1 Acuérdate En tu libreta Cómo le configuramos ayer No De hecho De hecho Lo configuramos Con el segmento De tu hermano Porque después Dices que Tu hermano salió De viaje Entonces Las antenas Quedaron Con el segmento 1 Porque lo íbamos A conectar Con Telmex Te acuérdate Y la de tu tía Como también Era Telmex Que te llegaba También ahí Pues era También el segmento 1 O sea No hay problema El detalle Que no te confunda Cuando configuramos El router Le pusimos Segmento 3 Pero ese Nada más Es para que Tu Tu red La que viene De tu tía No se vaya a confundir Con tu modem Porque estaba Como default Por eso La cambiamos Al segmento 3 ¿No? El modem El puro modem Nada más Para que no Entran en conflictos Sí Pero este Eso es lo que Yo le decía La La Este El segmento De Telmex Es Es 1 ¿No? 1 2 54 Ese siempre Siempre va a ser Al menos Que tú lo modifiques Pero ayer Este Yo me conecté Al Modem De Megacable Ok Y revisamos Que el megacable Tenía el segmento 1.1 Ajá Exactamente Y lógicamente Pues Exactamente Porque estaba En el segmento 1 También O sea No importa Que termine En 2 54 O termine En 1 Pero el segmento Que está Ahora sí Que 1 Antes De la Última Si está En el 1 Pues No hay ningún Problema ¿Verdad? Porque está En el segmento 1 Pero si cambia Si cambia 0 O si cambia 2 O si cambia 3 En el segmento Pues ya no es lo mismo Lógicamente Y en este caso Lo vamos a dejar A 5 192 Punto 168 Lo vas a conectar Lo vas a conectar Con tu tía Si Si Ahí mismo Ah ok Entonces Lo dejamos así Con el 1 1.1 1.1 No Ahí Si Ajá Vamos 8.8.8 Y 8.8 8.8 8.4.4 No Correcto Desactivamos Igual La IP Versión 6 No vamos A ocuparla Así es Le damos En Cambiar Y ya Ahora si Se va a reiniciar Y ahorita Ya vas a entrar Con la Terminación 120 Y arriba 1 2 2 3 2 2 A ver si le da refrescar, si le da refrescar, si no te cambia la IP, la cambias manualmente. Sí, creo que la vas a cambiar manualmente, profe. ¿Cómo? Ahí está. No, está en 20. Ahora sí. Ya ponemos 192.168.1.120.1.120. Víctima. Vale, nos vamos a otra vez aquí a los engranes. Ándale. Bien, ahora sí, vamos a configurar esta antena como modo estación, no, sí, estación punto multipunto, ¿no? Ahí está, ¿no? No, a ver, selecciónalo. Dice aquí, access point. Ahora, fíjate. Ahora, para que se puedan conectar las antenas Lightbeam M5 normal, tenemos que escoger la MixEc. Es, amérito, esa, esa, esa. ¿Sale? Ahí si te fijas, el ancho de canal, selecciona el ancho de canal, a ver. Esto que aparece aquí en Madrid se lo cierra. Sí. Ahí te, ahí te está dando el máximo 40. Vale, porque las antenas Lightbeam normales, el máximo que tienen ellos es hasta 40. No sé si te fijaste, ese día que estábamos checando, decían nada más automático, 20 diagonal 40, y después decía 5, 10, 20, 30 y 40. ¿Vale? Si, si esta antena, un ejemplo, lo quieres conectar con antenas de segunda generación, fíjate bien, cambia esa, ese modo MixEc por la otra, no, arriba. Cámbiala acá por la, ándale. Ahora fíjate bien, el ancho de canal. Ah, no. 10, 20, 30 y 40. No, no, porque quedó otra vez en el, en el mismo. Ah, no. No, la primera, la primera. Ajá, la primera, perdón. Era la primera, perdón. Esa es la primera. Ahí está. Ahora sí, mira, ya subió a 80, 50, 70, 80. Siempre y cuando cambie yo a la segunda generación, las antenas de segunda generación, pero para cambiar a la segunda, a la antena de segunda generación, pues obviamente me baso en la primera versión, la más, la más reciente, no, la que me aparece de fábrica. Es correcto, así es. Ese es un ejemplo para que veas de que si cambian, pues el ancho de canal, si, si varían, ¿no? Sí, 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 entiendo, entiendo. Entonces ahorita nos quedamos en MixEc. Ándale. Muy bien. Ajá. Ok, ahora vamos a ponerle un nombre ahí donde dice SSID. Ponle un nombre de, ahora sí vas a poner el nombre de red que va a emitir esa antena. Es decir, el nombre con el cual yo lo voy a buscar estando en otras casas. Así es. Cuando yo escanee. Así es. Quedamos, y le podemos poner así antena de prueba también. Sí, 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 sí. Ok. Y este, vamos a dejarla en el ancho de canal 40, ¿vale? Sí. ¿Qué más? Este, control de frecuencia, no. A ver, activa el control de frecuencia, a ver. ¿Este? No, arriba. Control de frecuencia. Ok. ¿Eso a qué se refiere? Vas a, vas a escoger una frecuencia donde nos vamos a conectar como la vez pasada. Vamos a escoger igual a la 57, 57, 70, a ver, selecciona. Sí. Ok. Va. En este caso, como es la sectorial, nada más vamos a asignarle una frecuencia. En las demás antenas vamos a seleccionar todas las frecuencias. Va. Vale. Ahora ahí donde dice clave compartida, ponle la clave que vamos a agregarlo. ¿Cuál? Le invento una clave, ¿ya? Ajá. ¿Cuál le pusiste la vez pasada? Ayer, antier, ¿cuándo fue? Antier, le puse VNT 2886. ¿Esa fue la clave? Sí. Del internet. Sí, es la que entraba yo a la misma página y es con la que entraba yo al... ¿Cómo se llama? A la antena misma, para que no me confundiera, me dijo, que pusiera la misma. Ok. Ah, no, miento, miento. Aquí está la contraseña. Aquí siquiera la tengo. Pero puedo inventar otra, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más que no se voy a olvidar. Sí, 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 claro. Aquí le voy a poner este... ¿Cómo se llama? Se llama este clave pre-compartida, ¿no? Sí. Esa es la contraseña que me van a pedir las antenas para poder conectarme, ¿no? Así es. Ya, entonces le vamos a poner así. Vamos por así. Ahora. Voy, 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 voy. ¿Qué? 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 Ok. Entonces, así que quede... Vale, pues ya es... Ahora sí que hay lo que se debe de configurar. Ya le damos a aplicar, por favor. Y ya con eso ya tenemos listas antenas. Esa antena lo único que voy a hacer es agarrar, conectarle un cable de éter, lo pongo, lo monto en mi, en mi, este, ¿cómo se llama? En mi tubo arriba de mi casa, le pongo un cable de éter en la pod y después al... Al modem. Al modem. Al modem. ¿Al modem? Incluso lo que puedo hacer con este modem. Eh, sí lo puedes hacer, pero ya ves que el segmento de red está en 1, 1, porque tu red está en el segmento 2. No. Entonces, no lo puedo, ¿no? Por el segmento. Así es. Entonces, voy con mi tía, nada más, este, monto el tubo donde puedan ver las tres casas que voy a conectar. Este, conecto el POE, conecto al, al, este, al modem de mi tía y me voy a las casas y empiezo a configurar las antenas. ¿Así es simple? Así es. Ahora, la antena sectorial debe estar apuntando en el sentido de que vayas a conectar a tus clientes. Entonces, acuerda que, acuerda que tiene 120, acuerda que tiene 120 grados. Entonces, en ese, en ese sentido vas a conectar a tus clientes. Pero debe tener buena vista. Entonces, tienes que tener una altura buena para que mire a las demás antenas que vayas a conectar. Sí, sí, ya. Sí, sí, entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, este... ¿Qué más? Pues este ya está, ya está listo. Aquí, como ves, de tu lado izquierdo, de tu lado derecho, perdón. Dice potencia de salida, está a 14 dBm. Ganancia de antena, está a 16 dBi. O sea, está a toda su potencia. Tú le puedes reducir aquí la potencia. Ahorita, si quieres, conéctalo ahí al lado tuyo. Déjalo por ahí al piso. Pero hay que bajarle la potencia. Ponle unos 5. O 4, está bien, 4, 4, está bien. Porque está aumentando radiación. Exactamente, para que ahorita que configuremos la otra antena, pues no le afecte tanto, ¿no? Pero cuando ya la vayas a montar, tienes que entrar otra vez a la configuración, subirle toda la potencia y volver a montarla. Ok, muy bien, entonces este... O ahorita...